Dije, pues es un gran título, hay que latinoamericanizar a Europa. Lo que quería decir era no que había que, evidentemente, aplicar modelos a Europa. Por ejemplo, si tú ves lo que ha pasado en América del Sur, Venezuela, Argentina, son todos, no hay modelo ya tampoco, pero sí tienen esas experiencias progresistas, hay unas cosas que me parece que nosotros en Europa podemos aprender mucho. En primer lugar, ver que es posible poner en cuestión el modelo neoliberal, bueno, evidentemente no lo han acabado, pero lo están desafiando, sin hacer una revolución, dentro del marco del respeto de la democracia pluralista, porque ninguno, ni siquiera Chávez, ha puesto en cuestión, es posible hacer unas transformaciones importantes. Y eso me parece muy importante, particularmente para los movimientos sociales, ver que es un error considerar que el Estado es el enemigo, y que el Estado es la cosa que uno tiene, o que, bueno, destruir o simplemente dejar de lado. Gracias. 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 Gracias.